Como resultado del sismo del 19 de septiembre del 2017, al menos 52 escuelas en el municipio de Acuilan resultaron dañadas. A un año del suceso, estas instituciones esperan que inicie su proceso de reconstrucción. Solo el espacio grande y las cabañitas. Se trabaja en ellas, es muy difícil porque el espacio es muy pequeño, el número de alumnos en algunos grupos es más grande que el espacio. Por ejemplo, el grupo de segundo año son muchos alumnos. Apenas una semana después del siniestro, los pobladores se organizaron para construir 22 salones de clase temporales. Los padres de familia y la comunidad en sí cooperaron muchísimo. Ellos fueron los que se organizaron en un inicio y construyeron, hicieron la reconstrucción. Prácticamente fue trabajo de ellos la construcción y apoyo de muchas instituciones, extrañas fuera porque vinieron mucha gente a ayudarles, fundaciones y demás. 270 alumnos de primaria y 64 de secundaria resultaron afectados tras dañarse las instalaciones educativas y fue hasta los últimos días de octubre que pudieron instalarse en los salones de madera que no superan los 10 metros cuadrados. Es telesecundaria, sin embargo no tenemos televisiones ni nada de nada. No se puede, no podemos dejar nada, son muy inseguras, hay goteras cuando llueve mucho. La cuestión de las escuelas hoy, hasta este momento tenemos un 98% que ya están licitadas, ya tienen recursos, incluso ya están asignados esos recursos a empresas específicas. El alcalde de Ocuilan manifestó que del total de las 52 escuelas afectadas, solo 4% están terminadas y aunque los trabajos de reconstrucción en el resto están por comenzar, se considerará que las necesidades están satisfechas cuando los trabajos concluyan en un 100% en todos los planteles. Con información e imágenes de Gerardo Vendaño, enviado, Notimex.